la patada inaural, pedimos un portero por favor ahí está rápidamente, mandando el tiro bien está rápidamente bien, vamos a ver, tocando bien no si, esto no es lo suyo pero bueno afortunadamente alguien ganó, lamentablemente alguien perdió, pero ni modo, así dice fútbol, chingada mate, cacajo vamos a todos ustedes, todo esto para que se lleve a cabo el partido, pedimos la hoja de eliminación por favor, fueran ustedes tan amables de los dos equipos que van a ingresar ahorita mientras a su casa ¿estás a tu casa? quiere decir eso está con su bebé estamos muy callados, muy partidos si, 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 si te puedo decir 1, 2, 3, 1, 1 el trofeo estará la persona encargada de la administración del Deportivo Oceanía bueno, felicidades al equipo campeón bueno, felicidades al equipo campeón y espero que no sea el primero ni el último como que siga todo esto para dergurar pero que que se, se lleven a cabo y en todo no, por favor nos pido en nombre de administración pues, ahíclamos al campeón Señoras y señores, también responsable de todo esto, señor Eduardo, que me va a dirigir unas palabras a todos y cabrón de ustedes. 25, muchas gracias, bien merecido la verdad, el esfuerzo vale la pena y felicidades.